Buenos días niños, hoy les vamos a contar una historia de la obra Cuentos Bubis, del autor Anselmo Biaka Moete. El título de la obra del cuento es La esposa de Moana Vitombarí quería tener la casa reluciente. Empezamos. Había una mujer, era esposa de Moana Vitombarí, con el que tenía varios hijos, todos varones en edad de pubertad. Su entretenimiento consistía en construir coches de bambú en su casa con productos que traían del bosque. La madre se pasaba todo el rato recogiendo la basura que generaban los niños. Pedía a los hijos que dejaran de ensuciar, pero no hacían caso de lo que les decía su madre. Cuando caía la noche, la mujer quedaba tan cansada como nadie. La mujer se puso a pensar en cómo resolver el problema. En ello estaba cuando pasó la vecina preguntando qué era lo que le preocupaba. La madre le contó todo lo que le hacían los hijos. La amiga le recomendó acudir al brujo. No fuera a ser que lo provocara un demonio. Sin pensárselo dos veces, la madre acudió al encuentro del brujo. Pidió al brujo que invocara a los espíritus para que le indicaran qué debía hacer para resolver el problema que los niños ensuciaban la casa. El brujo invocó a los espíritus. El espíritu preguntó, ¿Quién eres? Soy la esposa de Moana de Tombarí. ¿Qué deseas? Quiero que mi casa esté reluciente sin necesidad de tanto esfuerzo. El espíritu le otorgó lo que deseaba diciendo. Cuando cumplas con los preceptos indicados, se llevarán a cabo tus deseos. Al día siguiente murió el mayor de los hijos. Lamentaron y lloraron su pérdida. Después de unos días murió otro. De nuevo al otro día murió uno más. Así murieron todos. Después de la muerte del último, la mujer acudió al brujo para conocer la causa de la muerte de sus hijos. El brujo una vez más invocó a los espíritus. Cuando acudió el espíritu, dijo, ¿Querías una casa reluciente? Pues ahora nadie te la va a ensuciar. La mujer lloró su desgracia y desde ese día supo que donde hay niños es imposible mantenerlo limpio. ¿Qué nos quiere decir esta historia? Niños, hagan mucho caso de lo que les dice su madre. Y madres, eduquen vosotras a sus hijos. No permitan que el consejo de otros eduquen a sus hijos porque no sabes cuál es la intención o el deseo del vecino para con tus hijos. Colorín, colorán, este cuento se acabó. ¡Gracias! ¡Gracias!